No, yo te lo explico con la fórmula y ya está, ¿vale? Para que no te pongas mucho la cabeza. Te dan... ¿Por qué te tienen que dar? ¿Abajo de 6 o 7? Ay, perdón, perdón, que es lo peor que está refuerzo. Si ya es mayor. Bueno, como no soy negro, todo mejor que ese. Yo me levanto, me miran el estafo, me agarro. Yo lo caro en el mundo. Si, a ver si te destino. Que barba. Yo veo la descanja, eh. Bueno, primero te tiene que dar 1 elevado al infinito, ¿vale? Sustituye el 7, te queda 49. Menos 49 más 4. 7 menos 3, 4. Pues te da 1. Y esto da 1 partido... No, perdón, esto tiene que estar... Si, da 1 partido 0. No, 2, 7, 8 partido 0. Que esto tiende a infinito. Tiene que ser esto. Y si es así, da igual lo que hay aquí. Aquí da igual lo que haya. Le pone aquí. F de X elevado a G de X. Pues esto es, según la fórmula esta es... Elevado a... El límite. Cuando X tiende a lo que sea de... F de X menos 1 por G de X. Y ya está. Te aprendo la fórmula de X. Yo voy a hacer F de X menos 1 por F de X. No, tú haces E elevado a esto. Lo voy a hacer aparte y luego lo voy a elevar. Te voy a hacer límite. Cuando X tiende a 7 de... Esto menos 1. ¿Tú deberías que... A que lo vuelvo a tiempo. ¿Cómo? A E elevado a esto. Este límite tiende a E elevado a este límite. ¿Por G de X? ¿Por G de X? ¿Por G de X? Me quedan. X cuadrado menos 7X más 4. Menos X más 3. Límite. Cuando X tiende a 3. Vea lo que me queda arriba. X cuadrado. Menos 8X más 7. A ver lo que me queda. Ahora factorizo esto, ¿vale? Hago la ecuación de segundo grado. Menos V más menos R es cuadrado. R es B cuadrado. 7 partido... Sería 8 más menos. 36. 36. 36. 36. Ahí es 6. Partido de 24. 14. Entonces, el truco está en que hace esto. Se me va lo que me fastidia. Eso es X menos 7 por X menos 1 por X más 1 partido de X menos 3 por X menos 7. Y lo que me fastidia es que me queda el 7 arriba y se está abajo. El 0 partido de 0 que está 0. Se simplifica esto con esto. Y ahora sustituyo el 7 y me queda 8. 7 menos 1 es 6. Tengo 1, 8. 48. Partido de 4. ¿Qué pasa? Entonces, el límite es T. E elevado. E elevado al número que tenés. ¿Cómo te ha quedado? ¿Todo iguales? Tengo que 기때�ernos. No. No. No.